¿Viste? ¿Qué? Le encantan los rojos. Bueno, siempre me como los ojos primero, pero me gustan todos. Frescos cacahuates tostados, cubiertos con chocolate y dulces colores. El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano. Por cierto, tiene un rojo en la mano. Los amarillos. ¿Lo dijo para el último? ¿Por qué son mis favoritos? ¿Dijo favoritos? M&M. El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano.